¿Dónde andará mi contentidad? ¿Dónde andará de aquellos otros soñadores? Mi corazón sufre y suspira, pues le hace falta el calor de tus amores Me matarán las milas penas Si ya no vuelves sin dolor voy a morir Será mejor hallar la muerte para que a ti nunca jamás vuelva a sufrir Música Yo me borracho en las cantinas Dicen que el vino se corre al sentimiento Y yo le digo que es mentira Porque jamás he olvidado lo que siento Música Si ya no vuelves sin dolor voy a morir Será mejor hallar la muerte para que a ti nunca jamás vuelva a sufrir Música Le voy a secar con mi consentida A los temas de los temas que tenemos por acá Sus amigos decididos de Sinaloa Música 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 Música